Mati... Inglaterra capaz por London Obviamente por London que va a ir al lugar de los Peaky Blinders En Inglaterra hay un bar inspirado en Peaky Blinders Porque en Inglaterra era como los Peaky Blinders en su época No pero ahorita antes... En la trayectoria Pusieron una montaña nueva creo Hay una montaña con árboles en el centro Si le quieren arreglar la pelota que por lo menos... Acá va a estar más rápido Acá No pero... Visitar Canadá Ay Canadá es lindo No te voy a decir Canadá Por la nieve No por la nieve no iría ni en pedo a Canadá También pedo Pero la nieve es hermosa No para eso anda Alaska Si 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 Tiene todas las reservas naturales y todo eso Tiene lindas montañas pero... Ir a Canadá por la nieve... WTF Si ¿Alaska es de Estados Unidos boludo? Baja En serio? Pero deja tal modo pilote Pero, modo pilote El gozo es muy directa la buena Modo pilote No puedes acabar con Nissan Tienes reto No, pero si esta, no esta tan lejos fuera el juego A ver, a ver No, movete Pará que lo quería, por favor Van Persis Van Persis Ah, ahí quiero Holanda, eso sí está teatrico Ah, Mati, literalmente me estas diciendo que Holanda que tengo en Inglaterra Tiene un paisaje que intentar romper Tiene mucha cultura Inglaterra tiene una cultura milenaria Chupame los huevos Inglaterra tiene una cultura milenaria Inglaterra tiene la mejor familia de la gente Inglaterra tiene mil años de monarquía O sea, nunca existió una Aún España es tipo ¿Qué? Nace A España A España me gustaría ir a visitar a la isla de Mallorca O sea, se están moviendo Yo no me diría, yo no me diría, yo no me diría, yo no me diría Andorra para los primos ¿Qué hay en Andorra, boludo? ¿Qué hay en Andorra, boludo? Beverly Hills Beverly Hills Beverly Hills Pero de YouTube ¿Qué hay en Andorra, boludo? ¿Qué hay en Andorra, boludo? ¿Qué hay en Andorra? 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 Obviamente no hace falta, pero Andorra no es como que tiene una demanda de abogado, de CEO, de manager, Andorra no tiene demanda de exo, Andorra ni siquiera tiene presidente Andorra, literalmente el presidente de Francia contra el Andorra, o sea que... La bandera de Andorra es un asco, es la misma que la de Rumania, solo que le pusieron un escudito chato. Tendría que ponerle ese escudo. Estaría arriba, imagínate una bandera ahí. Que chistoso. Creo que no me gusta para nada de eso. O sea, si pusiera, no sé, a Jordi Wild, te lo hacían de Grefg, es como un pelotudo. La bandera de Andorra, pendejo inglés, o sea ahí... O no, Ibai, Ibai viene, Andorra creo. No me equivoco, Ibai. Ibai. Eran re pesados con Ibai el año pasado. ¿Vieron el stream de Ibai, chico? Lo que ha dicho el gordo. Yo hacía stream antes, pero no había. Nunca, nunca me va a estar asco. Oye, con razón era amigo de Rob. Rob, 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 Rob. . Lo que era que era, ¿es vale entrar cuando los cifre 접 cosita son las recordas, eso es el día de hoy que son de un soloanimador adicional que consigo muchos. Cuando Rodri se creía, se impure famoso porque era amigo de la novia de mi. de un streamer ah de la gente maure por la puta ah de la verdad fue un imbécil era amigo de la gente maure si el le hice a la gente maure antes era una gorda cuando el amigo de rodrio mirando la verdad todo el dia le dijo le dijo quien es este rodrio porra la idiota porra la idiota encima ahi todo eso estaba movido con el chico de Matiascandio ah 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 enserio el que se cortaba las venas si voy para rodrio 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 creo que había hablado una vez con Matiascandio pero no todo bien gracias 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 por favor bueno para que le quise tirar al al first palo compartia de rodrio de Matiascandio compartia un disco se movia para bravo dale dale 260 chavis ay no ay stepping ahora a rodrio tengo que sacar en internet y empezar Se va a pasar de... seguramente no Parece que el titante, para mí el titante es re mal la terapia de mierda Se ve así con el culo y le dan tanto el de todo y ese día ¡Oh, hasta va, boludo! No, 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 no. ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! En fin se te pasa el sistema En fin se te pasa el sistema En fin se te pasa el sistema con la puta de la Titi Va a estar tomando las tetas Si tiene un bordo Si tiene un bordo No se te pasa Es un amigo que se ha comparado las tetas de Roddy con las tetas de la mina Roddy tiene mas tetas que la mina Pará, pero quién era la mina entonces? Vos conoces de la bombuca de leche que tiene el Rodly y las tetas, dos costas? Pará, pero entonces quién era quién boló, si no lo has visto Eran dos gordos con una bomba de agua Eran dos, si la mina no era como era gorda Era como... era re buena No, no, eso es pasarse, es pasarse, ¿verdad? Un poco más temo a cualquier persona, ¿verdad? Era como, tenía un poco de panza, o sea, supone que no tenía cintura, eso no tenía, era como, era como una cintura de un vago ¿Como la justa? No, Luta tiene una forma de... Dale, chicos, minuto 80, hay que buscar el gol Para poner ofensiva, Mati, no sé, no sé ni No sé... Pulido, Pulido Loca se está retracando mucho, porque por ti Bueno, bane, bane Te imaginaron hacia el gol, aca ... Dale, muchachos, no perdiéndome un poco. ¡Aca! ¡Aca! ¡Por la pata, duro! ¡Aca! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Para la pata, duro! Por... ¡Que cagada, duro! ¿Vos opinas en serio que IFA mejor que Gira? A mi me gusta más Es el mejor juego que fue mi en serio Un juego tan mono en serio, Gira 5 como... Gira 5 como el Breaking Bad en serio Es como Breaking Bad en serio, pero a ver si sería una serie con 12 temporadas hermosas Uy, mi amigo, ahi todo rico Mira, 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 viste este coso No No, lo que es 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 un juego No... No... Va a producir ahi entre las montan No, este corazón... El mini S Tiene que al mini idiota boludo El sur Gracias Tiene una mini chacha rama Yo jugué demasiado al Minecraft Me shule en Iron Iron Y además ganas Encima tengo ya la obsidiana para hacer el portal Tengo ganas No, me faltan 3 pero... ¿Cómo decía la obsidiana? La obsidiana... no, no sé cómo se hace la obsidiana, no me acuerdo, pero picar la obsidiana era con diamantes Ah, la obsidiana es sencilla con lava y agua, lava y agua y eso se lo sé Ah... Pone listo Mati, Juan Pero... Uff, es que me encanta, va a tirarse la moto Creo que lo mejor, creo que las mejores cosas del juego es tirarse de la moto en primera persona a una montaña No morirte, wey, macho Eh, macho Como que no, pelotudo Es macho de tirarse con... de... pero tirarse solo, desde Chilean No, primera persona, cuando usiste en moto primera persona es como que están en la vida real pero en un juego muy bueno, en serio Las dos sesiones Vivelo Deg, mira, mira la foto que te posee, decime si no es rico o no Eh... no, ahora este no tengo el cero rico Es muy bueno ¿Mientras Dios? Si. No, el tamaño importante. Pero bueno, está bueno tampoco tener 10 centímetros todo loco, pero... Si, no hay 20 barrios ni mi hijo Diego. No, 20 barrios, no hay 20. No, papi, un picho de 14. No, 20 barrios. Un bicho de 16, no dice no, de 18, porrro Con 4 centí... wey, pará, te ponga el culo, pero... 3 centí... wey, pará, con 4 centímetros, importante, 4 centímetros... De 18, es porrro 3 centímetros, 24 centímetros... 2 centímetros, 24 centímetros, 5 centímetros... ¡Sigue en rockstar, te amo! Gracias por hacer estas opciones... ¡Huey, dios! ¡Que asco, gurú! No dale, hay que senderle, ganado! ¿Qué te vas a dar una actividad? Cierta, paravis no, 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 me traí la montaña No, para no tire Ay, que lindo que el acato chico en el auto Dios, que amo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Minecraft debe ser como esos juegos que tenés ganas de jugar por un momento una vez al mes y te aburrías a la hora No, porque yo no lo tengo en Minecraft No sé si no lo tengo en Minecraft Yo sé si no lo tengo en Minecraft, es la cosa más aburrida jugar Minecraft Jugar con amigos está bueno porque haces cosas, puedes hablar de la vida entre las jugadas y... No, te suponete que vas a jugar Minecraft ahora, vas a jugar solo porque yo y Benja estamos jugando GTA Que el GTA... Es para jugar, osea el GTA no te aburre jugarlo solo, yo no puedo jugar todo el día solo, no me vaya aburrido, osea puedo hacer cosas mientras jugarlo No sé, a mi me gusta, no sé, matar... Benja no puedo jugar todo el día en el caso de la planeta Osea, no me importa, es que el Minecraft no enteras a jugar solo, solo es como hacer algo mismo siempre Creo que esto tiene que ir una niña ahí atrapadito, quiero hacer... Tengo su mano del Manny Y el que mataron... Si... Matar NPCs es lo más lindo de GTA, ahora La mejor manera de matar a un NPC es que tiraron un avión encima y me empezó a dar gracia a matarlos con un hachazo, le clavaba todo el hacho en la cabeza No, pero el truco de... el truco que hizo... el truco que hizo Tegraff en su video... Si te mete al edificio y al... Al edificio de Tegraff No, no, pero el edificio de Tegraff No, no, pero el edificio de Tegraff No, pero cuando tenés a la búsqueda... A ver si se puede... Ahí puede ser Buenas Por favor... Qué garrón que es No, 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 no... Está como faca Bueno, bueno... Unir o en la actividad de tu ases Destrucción Eso, eso iba a decir Imaginate poder destruir un edificio sería la mayor satisfacción en la historia y logró el mayor estímulo de satisfacción en el estilo de los juegos. El minecraft es el mayor productor de niños rata de ringanets. En minecraft era el 182 de vegeta, vegeta777 era como dios de minecraft. El minecraft es una mierda. La vegeta ha sido divertida. No, verdad no. Si papá que siii. Igual, es muy infraldado, es el Watson. Ay dios dale vamos a hacer un puto gol muchacho. Un gana a los robas avanzando. Pero la defensa logra frenar el peligro. Huey boludo, que cagada. Se viene acerqueando. No, que no nos hagan por favor, que no nos hagan. Que no nos hagan. Que no nos hagan, que no nos hagan, que no nos hagan. Que no nos hagan. Dale mate. Que no nos hagan. Que no nos hagan. Muy bien. Ah la concha de mi vieja dale. Que buena defensa. Que no nos hagan. Que no nos hagan. Dale. Dale. Pueden mucho ver la cara de las. Por lo mismo para el ont No se tiene Ah no yo no puedo jugar online la concha No no puedo tengo que descargar la actualización No dale porfa Acompáñenme en la campaña de la ciencia ¿Qué no hacemos acá? Es una dificultad de la vida Por favor Solón ganá la concha negra de tu hermana Dale otra vez en el puto corner La puta que mi Remil pagué Un pelotudo este Se está por hacer la jugada del R1C ¡Peletudo! ¡Un pelotudo! Dale, Dale Dale, Dale Dale, Dale Aca acá la 1A No, Aca acá la 1A Aca acá la 1A Aca acá la 1A Aca acá acá la 1A Aca acá acá la 1A ¿Qué? No, la concha de... Dale, no, no, un puto rebote, la concha de mi hija, no sé, no sé, no sé qué hacer, que están por hacer gol acá, una puta victoria dame. No, no, no. Tomá, peloteo, cajeta. Muchachos, ahora. No, 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 no. No, 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 no.